Lo que quieren un poquito, como no, con mucho gusto ¡El grito de las ranas! Eso chingado, se escucha bien perrón Vamos a inventarles un grito a esos cabrones, ¿verdad? Algo así como... ¿Eh? Se escucha más chingón Cuando diga yo las ranas, todos hacen... Se escucharía más perrón, ¿verdad? Bueno, vamos a presentar ese tema Amables amigos nuestros La inspiración de mi hermano Honorio La inspiración de mis grandes hermanos Nada más y nada menos esta noche Primero fue Ya No Te Puedo Olvidar Después vinieron la comida de las fronteras, las guitarras Y tantos y tantos temas esta noche se llama Espera un poco Un poco más Sonido externo Vamos a bailar Esta noche No, no, no ¿Quién la toca? Los managers Vamos a bailar Vamos a bailar Suena más el voz Oye más el voz Suscríbete Richard T.B. Con la papi manía Aniversario de la rama Que dice Famoso perrito Iglesia Que se abra la rama Ranas de la moncha San Pedrito Yacu y T.B. Yacu y T.B. Paso Yacu y T.B. La más menos Coyote Yacu y T.B. Para Bruna y Chale Yacu y Zarrachoy Yacu y T.B. Yacu y T.B. Cremio el Vaquero, Gopo, Chambis, Espagueti, Soldados y Gendos, Epaz Descanso, Hugo Vaquita, Semita, Claude, Jair, Madrinas de playeras, Dianita y Mari, Uno, dos y tres, Llegaron malditas ranas, otra vez, Infieles Terence, El Tánchez, para Chespiro, El Boto, para el Cholo, El Quien Sánchez, puro pinche en Fielesote, El Quienes Trece, desde Puebla, Así somos, así seremos, Vamos a ser buenos que lo dejaremos, El Quienes Trece, Y. Este es el Vista, El Quienes Trece, El Quienes Trece, El Quienes Trece, Llegaron malditas, El Quienes Trece, El Quienes Trece, Producciones Miki Oye Viene el pianito Es el talento De los poblados Masterboy Allá en Nueva York Los managers En Puebla Para el vecino Que se abra la rueda Vamos a bailar Vamos a gozar ¡Ven a Marcelo! ¡Oye Marcelo! ¡Ven a Marcelo! ¡Oye Marcelo! ¡Al grito de guerra! Espero No, no, no Me traje así Si verás Que te he criado Y feliz Quiero un poco más El Seuscarallano York Él es Ronald Gambito Para mis canales caídos Peños sin amor Gran familia Berrusca Punca Nunca serán olvidados La Altica Lo dice el Spy Siempre Masterboy Tentación Espera un poco más Tremenda Jessy Toluca La hermosa Sandy Allá en Tijuana Los besos Lo sé Vamos a ver Te acordarás Lo sé Esa noche Los gana ayer Espera un poco más Así se llama Me trajes así Disco nuevo Y exclusivo Si verás Lo que siento por ti Vamos a ver Solo por ti Que bonitas playeras No Y ahora guitarra Maldito Calabardo Zamora Araceli La más hermosa niña Alexa Amor, amor, amor Ranas de la noche Siempre más hermosa Siempre más hermosa Viene el piano Para Navarra y Mascota Va para Gustavo Pepe Poli Musano Gula Lopiño Checo Palilla Chango León Curracos Megray Buerco Mayate Conejo Gose Araña Poca Luz Oaxaco Suizo Toro Brisco Chimote Vamos Mar Pitucho Pero Poco más Tremenda Jessy Y no Esa Araceli Araceli Chimote Para Lágrimas Amor Morre Fue Yudio Siempre más hermosa Y dice Pero Un poco más Vamos A ver Esa 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 Alcanza Y verás Lo que siento Por ti Tan solo Por ti Son los Managers Por ti Richard TV Los van a llenar Los van a llenar Son Suscríbete Masterboy Richard TV